Los guerreros del Santos Laguna se clasificaron a la liguilla del Clasura 2018 al golear este domingo 3-0 a los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio Corona. Jonathan Rodríguez vino de la banca al minuto 56 para marcar un doblete, alcanzando a Julio Forch con 5 anotaciones en el actual campeonato, además de provocar una pena máxima que convirtió el caboverdiano Janini Tavares, quien afianzó el liderato de goleo con 13 dianas. Aquí te dejamos con el triunfo de los de la comarca. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!